Estamos buscando a los mejores Hombres y mujeres para ser parte de nuestra Armada Jóvenes como tú Que quieran servir, que el vente a la patria Ser parte de la Policía Marítima Para proteger la vida humana en el mar El cumplimiento de las leyes y reglamentos que un vigente Jóvenes que les apasiona lo que hacen Un soldado valiente y amarte a mi patria Que quieran contribuir a una óptima salud vital Que quieran contribuir a la salud y el bienestar de las personas Jóvenes con vocación de servicio Ingresa a www.ambisionarmada.com O escanea el código CUERN